Hola a todos, soy Jarge. Bueno, actualización, mejora del Patreon. Como cualquier crowdfunding o mecenazgo que no funciona y no está funcionando muy bien, pues hay que mejorarlo. Primero deciros que este tipo de vídeos van a ser gratis, es decir, vídeos en los que os informo de alguna cosa sobre el Patreon no los voy a cobrar, estaría cojonudo, ¿vale? Vídeos sobre los... los vídeos de los sorteos tampoco se van a cobrar y otros vídeos que, bueno, pues este es títelo de esa índole informativa que me parece súper cutre cobrarlos, o sea que eso no se cobran. Vale, primera mejora, los sorteos, aumento los sorteos. Puse dos porque me da miedo que no llegase a hacer dinero. Tengo la posibilidad de hacer cuatro sorteos al año, ¿vale? Creo que sí, creo que me da. Si por lo que veo, veo que puede mejorar, pues caerá algún sorteo sorpresa dentro de los cuatro adicionales, ¿vale? Así al multo plasca o los que puedas, así puedo hacer seis por generar, o los que pueda. Eso es así, es sencillo. Segundo, segundo, bueno, el fallo que tuve no ponerme la bata de cultista en el anuncio del Patreon. Vale, vale, Jarge, vale. Vale, otra cosa. Es una idea que me ha dado un amigo verme, un tío muy grande, muchas gracias señor. Y es que YouTube, pues obviamente es contenido que tenéis gratis. Entonces, para los patrones y solo para los patrones, una vez al mes haré un directo en el que podremos hablar de tú a tú y en el que hablaremos de vídeos exclusivos, únicamente y exclusivamente para los patrones, ¿vale? Ahora hay unos vídeos que sean solo para los patrones de lo que vosotros me piden. Hombre, todo siempre dentro de la... A ver si me decís, pues una de viaje a Japón. No puedo, me encantaría, pero no puedo. Pues eso, dentro de mis posibilidades. Pero es eso, hablar con vosotros y decir, oye, quiero que me traduzcas de la página de Fantasy Flight Games o de Imperial Assault. ¿Crees que tengas o porque quieres ver un vídeo de eso? Pues se hace un vídeo de eso. Se habla en ese vídeo al mes, lo hablo con vosotros, los patrones únicamente y para los patrones también solamente, pues habrá esos vídeos. Y patrones de cualquier nivel, ¿vale? De un dólar, tres, cinco y voy a quitar el de doce dólares porque no hace falta. Porque ese ya lo vais a tener gratis, eso lo incluyo para todos. En los que pongáis tres, cinco dólares sabéis que estáis dentro del sorteo. Lo cual siempre tendréis esa ventaja de tener los sorteos de los juegacos. Y poco más, voy a eso, no quiero hacer vídeos eternos de este tipo de cosas porque es un coñazo hablar 15 o 20 minutos del mismo de un tema. Que en total con cinco minutos ya tienes para decirlo. Sigo con el Patreon, sigo dando a saco. Y yo a muerte voy a, vamos, vamos a ir a darlo todo. Espero que os guste el cambio y bueno, es una mejora bastante sustancial en el que vais a tener, pues eso, un contenido exclusivo. Único para vosotros. Y eso, que no me enrollo más. Ahora chavales, hasta pronto, espero que os gusten los cambios y no apoyarme, por favor. Muchísimas gracias a mis patrones. Para saber de qué va a eso, pinchar en la penaranja, tendréis acceso a sorteos, parte de decisión en mi canal y más cosas. Muchas gracias señores, nos vemos en la siguiente. Ay, que me digo que te cagas. Editar, editar. Está mucho calor. Adiós. 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 Adiós.